Va a permitir que los abulenses que viven en esta zona, también los turistas que transitan entre el Monasterio de la Encarnación y el centro de la ciudad, puedan acceder fácilmente a la parte elevada de la meseta de la ciudad. De esta manera se construye un itinerario accesible para que todos los abulenses y turistas puedan transcurrir por las calles de este barrio de la ciudad, puedan acercarse hasta la Avenida de Madrid, continuar a través del centro de recepción de visitantes, a través de las escaleras mecánicas y el ascensor que tiene, para acceder a la parte de arriba de la Iglesia de San Vicente, lo que es en el Arco de San Vicente. Vamos a construir aquí, en esta Plaza Jates, unas rampas mecánicas, en total son dos tramos, por un importe de 1,1 millones de euros, y el plazo de ejecución será que aproximadamente terminarán las obras en torno a finales de otoño de este año. Conseguimos que quede garantizada la accesibilidad en esta zona. Como saben, desde el Ayuntamiento estamos comprometidos con un modelo de ciudad accesible, más verde, más ecológica, de tal manera que podamos dejar los coches en el perímetro de la ciudad, que no accedamos a la zona centro con los vehículos, contribuiremos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, para poder contribuir a mejorar y luchar contra el cambio climático.